mensaje de solidaridad de eduardo zapateiro a vicky ávila le entiendo todas y cada una de sus molestias y la felicito por la manera clara como explica y argumenta su actual situación solo por estar haciendo patria su titánica tarea y posiciones como periodista ha sido claras transparentes y contundentes ya estamos claros que es una verdad inocultable toda persona que busque sumarse con carácter a salvar el país será atacado por este sistema porque así toca definirlo y llamarlo sistema y no gobierno también me he enterado que todo esto lo hacen de acuerdo con la estrategia de enlodar 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 que den lo que se diga y se injure a las personas algo que hará en la mente del pueblo a esto es que se han dedicado toda su vida y de eso se encargan sus bodegas muchas veces lo he dado a conocer hoy también está sucediendo desde el ministerio de belsa que el asesoramiento perverso de algunos personajes idiotas útiles que le hablan al oído al actual ministro y se atreven a llamarse asesores y lo único que han conseguido es llevar a cometer toda clase de errores y equivocaciones buscan orientar actividades con oficiales que retiran del servicio y los llaman para negociar y de esta manera proponerles que declaren en contra del uno y del otro pero cada oficial su oficial y soldado saben que rendir en uniforme posteriormente los llevará a mentir bajo la gravedad de juramento lo que los podría dejar mal muy mal jurídicamente ánimo vicky mucho ánimo que quienes ejercemos y hemos ejercido servicio a nuestra nación dentro de los parámetros de ordenar la constitución y las leyes y dentro del buen actual tenemos que estar serenos porque es lo que nos dice nuestra conciencia